What's up chicas y bienvenidos a un nuevo video estamos de vuelta con la tenix monton coitito en una carrera que ya tengo papus Vamos a correr En una carrera claro claro por eso Esa carrera la voy a ganar yo Espera esperame Nooo 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 Voy marcha atrás Que bueno soy Nooo Ahí os quedáis Tened cuidao que si os caeis volveis al principio No fastidies enserio Si Timba pues mejor que vaya rápido papu Si vete tú vete tú rapidito Vete tú rapidito Pero que Timba que si caes pasa al principio No, 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 no Mira que se cae solo Tírale, tírale, tírale A ver, le pido el rebufo, le pido el rebufo en el aire Hola, hola, hola Hola, hola Otras Antes de que pille el checkpoint ¡Camión! 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 ¡No! ¡Me he cerrado! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡La coja! Uy, qué risa ¿Cómo, cómo, pero hacia dónde vais? Hay que volver para atrás Voy primero Ah, entonces hay que volver hacia atrás ahora Esto es ir y volver y volver A ver Jajaja 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 ¡Anda, adiós Papu! ¡No! ¡Pero el otro me ha adelantao! ¡Papu! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Papu! ¡Papu! ¡No se me da bien el camión! Oye, ¿te has dado cuenta de que Timba y Mondongo no están? Espera, espera, un momento, un momento Si Timba y Mondongo han llegado Tendrán aún el camión y están por ahí ¡Y lo vais a pasar! ¡Hace opposite, Adelis, os tiramos! ¡Nos vais a pasaaaannn ¡Oh! ¡Al revés, nos lo vas a pasar vosotros! ¡No, no, no! ¡NOOOOOOO! Tranquilo, le tiro yo ahora ¡Le tiro yo ahora! ¡Le tiro yo ahora! ¡Fuera, no! ¡Que no valeeeeee! Atenis que van, que van con camiones Pero aunque vayan con camiones Somos las pulmonas ganadoras ¡Ostras que están aquí ya! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Hola! ¡Ven a tirarle! ¡Apidado! ¡No! ¡Pero qué es esto! ¡Qué asco! Atenis ha pasado el mondongo ¡Ve a por él! ¡Tranquilo! ¡Te ayudaré! ¡Qué traposo! ¡Qué bueno! ¡Qué traposísimo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias, papu! ¡Gracias, papu! ¡Gracias, papu! ¡No, pero espérate, papu! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilo, papu! ¡Tranquilo, papu! ¡Con suavidad! ¡Claro, con suavidad! ¡No, no! ¡Soy listo! ¡Bueno, que es el karma! ¡Ay, se ha caído! ¡Vale, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Seré el último, pero soy el último con honor! ¡Vamoo! ¡No, pero si el último soy yo, loco! ¿A qué? ¿Te has caído? ¡Sí! ¡Las furgonetas no vuelan! ¡Venga! ¡Serás el último si es que llegas! ¡No! ¡No! ¡Acelí! ¡Acelí! ¡Ten compasión! ¡Ten compasión! ¡Yo te lo quito! ¡Yo te lo quito! ¡No! 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 ¡Gracias, Mondojo! ¡De nada! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oye, pero caeros o algo! ¡Creo que Mondojo me ha caído bien, eh! ¡A lo mejor! ¡Creo que voy a ir a por Aten! ¡No! ¡Vaya! ¡Hay pescaditos! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Timba! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero no puede que pasar! ¡Acelí! ¡Una azul! ¡No! ¡No! ¡Que haces! ¡Es que va para tirarle! ¡Víctor, tírala! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Que me tengo que volver otra vez a pasar tú a la esta! ¡Me cago en tu pego! ¡Déjame! ¡Déjame pasar! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No lo sesquivin! ¡No huele! ¡Víctor! 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 ¡Acenis ha ido a coger unos pescaditos! ¡He ido por tí! ¡He ido por tí! ¡Hab eso! ¡Venga Acenis! ¡Que tal! lo que veo. Que tramposo, yo que te quise al final ¿Qué te hace? ¿Qué marca es? ¿Quien viene, Papu? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No viene nadie! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Es que no esto! No he tenido que hacer nada ¿Cómo que te tengo que esquivar? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡No! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡No! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Que yo voy! ¡Tranquilo! ¡Voy volando a por ti, Víctor! ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa? ¡Que tengo un coche blindado! ¡Pues qué marca es esa! ¡Ahora veremos de qué sirve el coche blindado! ¡Vale! ¡Yo tengo un 4x4! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Esqueroso! ¡Tíralo! 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 ¡Vale! ¡Montongo! ¡Ganamos! ¡No! 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 ¡Pero esperad a los mancos! ¡Pero que toca ahora! ¡Que coche toca! ¡Uuuh! 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 ¡Tíralo! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡Que me va a volcar! ¡Me va a volcar! ¡Vámonos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Hala! 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 ¡Me cago en tu prima! ¡Pero déjame pa! ¡Déjame pa! Espera, espera, voy a volcar a este que viene ¡Tengo que llegar! ¡Amigo! ¡No! 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 ¡No lo paso! ¡Mira! ¡No lo paso! ¡Mira! ¡Va a volcar! ¡No! ¡No! ¡Es imposible volcar al volcador! ¡Es imposible! ¡Si tienes el volcador! ¡Significa que estoy muy cerca de ser el segundo y no el primero! ¡Vamos a volcar a Timba! ¡Vamos a volcar a Timba! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Timba! ¡Timba! ¡Ese es el mondongo! ¿Eh? ¿Has visto? ¡Ya se como pasaronlo! ¡Si! ¡Aquí, allá! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Venga, chavales! ¡Hasta abajo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Pueblo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No era necesario eso, ¿sabes? ¡No! ¡No lo era! ¡No era! ¡Si que era! ¿Verdad que sí, Víctor? ¡Adiós, Timba! ¡Me cago! ¡Pero déjame! ¡Pero déjame! ¡Pero déjame! ¡Pero déjame! ¡Hala! ¡Que has pillado! ¿Este es el último? ¡Ostras! ¡Hala, chaval! ¡Corre! ¡Vamos a ver! ¡Timba! ¡Mira lo que tengo! ¡Timba! ¡Corre! ¡Voy para allá a defenderte! ¡Deféndeme! ¡Deféndeme! ¡Ya te puedes defender bien, porque lo que traigo... ¡Es un tanque de guerra! ¡Menudo pincho traigo! ¡Te gustaban los pinchos! ¡Corre! ¡Más a Timba! ¡Yo te defiendo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mira, mira! ¡Hasta luego! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡Vaya voy, Papu! ¡Vaya voy, Papu! ¡Vaya voy, Papu! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo, Papu! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Enterezalo! 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 ¡Uy! ¡Qué risa! ¡Pero que es imposible con este súper camión! ¡Que voy tercero ya! ¡Llegó la bestia! ¡Nino! ¡Nino! ¡Llegó! ¡El pincho! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Estaba escondido, Timba! ¿En serio? ¡Se había escondido! ¡No! ¡Un momento! ¿Timba es ese de allí? ¡Si! ¡Dime que no! ¡Dime que este no es Timba! ¡Dime que este no es Timba! ¡Dime que este no es Timba! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Me ha pasado! ¡Diego! ¡Es buena! ¡Nino! ¡Nino! ¡Pues segundo! ¡Nino! ¡Nino! ¡Hay tirado por todos! ¡Tiremos un paciente, Víctor! ¡Corre, corre! ¡Que se va a morir el paciente! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Rápido! ¡Nino! 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 ¡Se me muere el paciente! ¡Hola, chaval! ¡El paciente! ¡Ya puede ser el paciente! ¡El paciente! ¡No, no! ¡Pero cómo va Timba tan rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chavales! ¡Porque esto corre más que una ambulancia! ¡Ayuda! ¡Imposible que corra más que mi ambulancia! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vuelo! ¡Me cago en mi prima! ¡Gané! ¡Gané! ¡Dime que has ganado! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Atenis! ¡Rápido que terminamos! ¡Voy primero! ¡Sí, sí, sí! ¡Esperate! Venga, timba, montonco ¿Qué timba hay detrás de mi? Pero si tienen unos coches pedorros no pueden No, 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 no ¿Cómo que no? Venga, 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 venga El está yendo en dirección contraria Tienes que ir Espera, espera timba, 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 te ayudo Ayúdame, ayúdame, ayúdame 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 ¡Tranquilo Víctor! ¡Llego la bestia! ¡Llego la bestia! ¡Llego la bestia! ¡Llego la bestia! ¡Uy! ¡Pero estás puesta en mitad del camino! ¡Yo te dejo pasar! ¡Adiós! ¡Adiós, pargeras! ¡Mondongo, no! ¡Adiós, pargeras! ¡Pero es que te dejo pasar a ti, a Mondongo me da igual! ¡Espera, que seguro que está ahí Timba con el coche ese! ¡Hola! ¡Ah, mira! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Timba! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a ponernos! ¡Víctor, no! ¡No! ¡No! ¡Le quería tirar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Último coche! ¡Último coche! ¡Creo que es el último! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Adiós! ¡Cuál es! ¡Uy, Timba! ¡Cuál me gusta! ¿Cuál me gusta? ¡Vale, sí! ¡Púsame, púsame! ¡No, pero que somos equipo! ¡No me tires! ¡Tenba, tenba! ¡Tenba, tenba! ¡Bloqueo! 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 ¡No! ¡No me van a dejar terminar la partida! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Déjame pasar a mí primero, Víctor! ¡Que tengo el blindaje! ¡Soy tu guardaespaldas! ¡A ver, de esa forma no! ¡Pusa el freno y acelera! ¡Ahora vengo, papu! ¡Vuestro mayor enemigo! ¡Adiós, frica! ¡Que me tira! ¡Que me ha tirao! ¡Que me ha tirao! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero que ese coche no vale! ¡Llego el guardaespaldas! ¡Vale, vale! ¡Ago ello, papu! ¡Pues ahora voy a por vosotros! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! 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 ¡Ganare igualmente! ¡Ahí vaaaaaaa! ¡El Super Invictus lanzaderaaa! ¡Eh! ¡Espera! ¡Pontamos de cada uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gano, gano! ¡No! ¡Primero! ¡Gracias!